Ya está dentro de los padres de los ciudadanos. Las cerca de 200 madres cabeza de hogar que estuvieron en el recinto del Consejo Municipal se encuentran sin empleo desde el pasado 30 de abril, luego de que la empresa para la que elaboraban perdiera la licitación. Soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos, los tengo estudiando, en estos momentos me veo muy afectada porque estoy en la casa, no he podido conseguir empleo. Anuncian el contrato indefinido que teníamos con las empresas de aseo con colegios y ahora Secretaría de Educación también se lava las manos y nos deja solas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 200 madres cabeza de familia que somos para responder por nuestros niños. Esto sucede a raíz de cambios en el contrato que hizo la Secretaría de Educación para que aumentara el número de hombres y que ellos pudieran realizar los trabajos pesados. Sin embargo, según el concejal Jesús Aníbal Echeverri, la empresa no está cumpliendo con el contrato. Estamos nombrando personas que no tienen la capacitación, que no tienen el curso. Entonces, pasar de una mujer a un hombre, simple y llanamente, por hacerlo, no es significativo y estamos violando el debido proceso. ASEAR, empresa que ganó la licitación, asegura que está en proceso de cumplir con los términos del contrato. Más o menos un 40% tienen el curso de alturas. Los demás están en ese proceso de, con el SENA, de hacerlo. En este momento no podría decir que haya algún incumplimiento porque es un proceso de revisión rigurosa al que se le hacen cortes periódicos mensuales y si se detecta un incumplimiento por parte del contratista, pues se toman las medidas que la misma legislación en materia contractual determina. Mientras se investiga si hay incumplimiento o no por parte de la nueva empresa de aseo, estas 200 mujeres esperan conseguir pronto un empleo con el cual puedan sostener sus hogares.